¡Dominio! ¡Tomen el objetivo! ¡Tomamos A! ¡Nos hemos adelantado! ¡El enemigo tiene C! ¡Abantido! ¡Bravo bloqueado! ¡Atuado! ¡Atuado! ¡Dominio! ¡Incendiaria! ¡Tendemos D! ¡Eh! ¡Tomamos Charlie! ¡Tendemos D! ¡Tendemos D! Banderas aseguradas, mantengan su posición Guau, me ha liado en camino Perdemos C Hemos perdido C Arma vacía Perdemos C Tomamos Charlie Banderas aseguradas, mantengan su posición Guau, me ha liado en camino Perdemos Alpha El enemigo tiene Bravo Tomamos Bravo El enemigo ha tomado Alpha El enemigo ha destruido Alpha Atención, Guau, me ha liado en camino Guau, vea la espera de órdenes Acrevillado Tomamos B UAV en camino Bravo seguro El enemigo ha destruido su UAV Explosiva Arriba Recargo Perdemos Bravo Perdemos Bravo Hemos perdido B Tron cazador enemigo en camino Tomamos Bravo Atención, tron cazador enemigo en camino Atención, tron cazador enemigo en camino Atención, tron cazador enemigo en camino Perdemos Bravo Perdemos Bravo Perdemos Bravo Perdemos B U-A-U-B en camino El enemigo ha destruido su UAV Relámpago a la espera de coordenadas ¡Cierto seguro! ¡Campo confirmado! ¡Cambio de ajuste! ¡Campio de ajuste! La visión está a punto de entrar ¡Aspiero! ¡En pie! Helicóptero furtivo a la espera de orden Sensor en acción Condesadas para relámpago recibido ¡No se acercan! ¡Campio de ajuste! ¡Campio de ajuste! Bien, prepárense para la siguiente ronda. Descanso. Dominio. Aseguren el objetivo. Tomamos Charlie. Charlie bloqueado. Hemos tomado el control. ¡Incidencial! El enemigo ha tomado B. Amenaza eliminada. UAV a la espera de órdenes. UAV eliminado en camino. A la espera de aviso corral. Helicóptero furtivo en camino. Atención, troncazador enemigo en camino. NEPTUN-2-2. 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 Contacto visual. Siguiendo. ¡Siguiendo! El enemigo ha destruido su UAV. 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 ¡Arma vacía! ¡Cúbranme! Lo tengo. UAV a la espera de otro. Tomamos bravo. UAV en camino. Vamos en juego casi completado. No se ha venido. Tomamos bravo. ¡Arma vacía! ¡Atención! Su equipo ha sido destruido. ¡Abatido! Tomamos bravo. ¡Atención! 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 Perdemos Charlie. Tomamos B. No se ha venido. Manten al ataque. ¡Estoy seco! B bloqueado. Tomamos A. ¡Amenaza! ¡Atención! UAV en camino. ¡Vamos! UAV en camino. Lo han conseguido Es hora de cobrar Es hora de cobrar